¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Falta mucho menos, ¿eh? Va a haber un partido político que va a poner los huevos y los ovarios arriba de la mesa. Y vamos a estar permanentemente defendiendo a cada uno de los ciudadanos uruguayos honestos. Vamos a defenderlos y representarlos. Por ejemplo, si estuviéramos ya siendo un partido, no hay que esperar la próxima elección. Ya siendo reconocidos por la Corte Electoral, no tengan la mínima duda que le estaríamos exigiendo como partido político al presidente de la calle que firme un decreto y deje sin efecto la perpetuidad, la herencia de lo que le están dando a los tupamaros todos los meses. Ese fue un decreto que firmó Tabaré Vázquez. ¿Por qué no firma él un decreto y deja sin efecto lo que dijo Vázquez? ¿Por qué no dan una señal realmente que realmente quiere hacer las cosas como dijo que las iba a hacer? Falta menos. Muy pronto, un grupo de uruguayos que cada vez somos más, vamos a representarlos a cada uno de ustedes. A los jubilados, a los pensionistas, a los que ganan tres mangos, a los que abusan de ustedes, a los comerciantes que los viven vapuleando con tarifas de oro. Vamos a estar con ustedes. Falta menos, ¿eh? Falta menos. Falta menos. Falta menos. Gracias.